Yo estoy muy contento y satisfecho por la presencia de tantos ciudadanos de la ciudad de Madrid aquí. He escuchado y he leído acerca de la gran civilización durante muchos años y, como estudiante, he leído el gran trabajo de todos los tiempos, Cervantes y Antiguity. En la gran obra de todos los tiempos, que es Don Quijote de la Mancha. ¡Nuestra obra de todo el mundo ha estado pasando en protocolos, en mucho la misma manera como Don Quijote took the windmills as his rivals to fight against. Humanity has come along. We have set up fine schools, colleges, and universities around the world. And mankind today is a lot more educated and qualified than it has ever been in history. And going by the standards of living today of people all around the world. We are to assume that the world has become a better place. We live longer and more comfortable lives. We have better choices than humanity has ever had in history. And in general we see that the situation for the whole world has improved. We have greater longevity, we have more education and we live lives in cities of greater quality. in general. But the central question is with all these achievements in diverse fields of human endeavor are we happier? But the question is with all these achievements that we have achieved in different fields of human life are we happier? If we look at the state of our planet Earth the quality of air that we breathe the integrity of the water that we drink and the overall health of our mother Earth we come to the conclusion that this journey has not always been to explain a happy story. But if we look at the global situation and see the quality of the air that we breathe and the water that we breathe and the health of the Mother Earth we see that this journey has not reached such a good destination. Many great minds around the world have observed and committed on the progress that humanity has made in all spheres of social life. Muchas grandes mentes han comentado y han compartido sobre el progreso que la humanidad ha hecho en los diferentes ámbitos. But many other thinkers and philosophers thought leaders have also observed that the way the world has been rushing headlong has not brought as much joy and fulfillment as was expected in the beginning. But also many thinkers and philosophers have señalado that the speed of this progress and where the world has reached the end result has not brought so joy and satisfaction as expected as expected. One person among many perhaps who started thinking about the purpose of life and the goal of societies and the destinies of nations was my king His Majesty Jigmi Singh Vongchuk the fourth in line from the Vongchuk dynasty in the small Himalayan kingdom of Bhutan as was introduced by Madame Tichu Adéon. One of the people who thought about the future and the destinies of humanity and had that inquietude has been my majesty the king of Bhutan the fourth king and the name of the king of Bhutan who has been who has offered these thoughts and these reflections In 1972 the youngest monarch in the world ascended the throne of the kingdom of Bhutan at the age of 17 As young as he was in limbs he was as wise in his faculties and in his intellectual abilities tan joven como era así de edad a la vez tan sabio era en sus cualidades facultades He looked around the world and assessed the state of the world and how different societies and people looked at their own societal progress and measured development His majesty saw that there was one unidimensional linear economic logic otherwise called gross domestic product that was used as a yardstick to assess the progress of societies and nations by most countries indeed all countries around the world He observed that the majority of countries in fact practically all countries used as a measure the national fruit an economic and that was a very lineal and very unitary and not only this only measure of progress as wise as his majesty was he saw that the conventional yardstick of measuring success otherwise called gross domestic product was not an adequate and a reliable indicator of the success of societies and nations because it emphasized only material physical and economic success as if that were the end all and be all of life and societies and he realized that this measure of the progress of all societies in general was not precise nor adequate because it was only focused on material and economic because whether we are here in moderators or whether we live in Cairo or Yokohama or Ulaanbaatar or Thimpu or in Moscow whether we occupy this parallel of the earth or that meridian of the earth irrespective of time and place irrespective of the language that we speak of irrespective of the dress that we wear regardless of religious affiliations and nationalities there is one thing that is common across all countries places and times in the world and that is that all human beings irrespective of where we are and what we do have one common desire that we share and that desire is a desire or happiness and what is clear is that independent of where we are in Madrid or Cairo or anywhere else in the world that meridiano that parallel that clothes we see etc. there is a desire that we share all human beings and it is that desire and aspiration of real happiness as the honourable members of the audience would know the most profound needs of human beings are not necessarily material or physical and that there are other dimensions of life that GDP does not measure that GDP leaves out other dimensions and elements that make life worthwhile meaningful and purposeful and as you all know the aspirations or the deepest needs of the human being are not the ones that can offer to us not only to offer the national brute but not only materials and physical but there are other dimensions and other aspects that give us a sense to life and a purpose we are human beings are not merely economic animals we have other dimensions other dimensions like the spiritual dimension moral and ethical and ethical moral and ethical and ethical social and cultural and cultural we have artistic Tenemos la dimensión artística, la dimensión intelectual, amamos esta tierra y todas las formas de vida en ella, la vida humana, la vida animal, las plantas, la vida del mundo, todas las formas de vida en su diversidad y variedad de manifestaciones. La manera de medir convencional de un producto nacional roto no divide la belleza de la poesía, por ejemplo, de la música, de los deportes, de la danza, del arte y de la arquitectura. Pero todos estos elementos son los que dan riqueza y contrapunto a la vida. Necesitamos el hombro de un amigo en el que apoyarnos. También necesitamos amigos y compañeros para celebrar los momentos de alegría. Necesitamos familias. Necesitamos el apoyo de todos los elementos del planeta Tierra. Pero la belleza de la música, de la poesía, del amor de la familia, del vecindario, de los vecinos... Todo esto no se cuenta y no se considera en la medida convencional del planeta Tierra. Pero la necesidad de satisfacer también nuestras necesidades emocionales, espirituales, están por encima. Porque estas son las que dan belleza, significado y satisfacción en la vida. Nos amamos, nos encanta un hermoso jardín, las pinturas hermosas, el arte y la literatura. Todos estos elementos de la vida no se consideran en el PNB, en el Producto Nacional del Dutero. Pero la totalidad de la vida depende de toda esta variedad de experiencias y de la satisfacción de todas estas necesidades. La vida no puede ser limitada a un ciclo de producción y consumo. Más producto y más consumo. Y aún más producto y más consumo. No hay una correlación directa entre el nivel de posesiones materiales y nuestro nivel de bienestar. De hecho, el nivel de posesiones materiales y nuestro nivel de bienestar puede ser a veces completamente opuesto. No toda la gente más rica del mundo son los más felices. Y el método convencional de medida del PNB no es preciso ni adecuado. Porque deja a un lado todos estos elementos que son tan esenciales en la vida humana. Así que, a fin de tener una imagen mucho más integrada y completa del proceso de la sociedad, necesitamos incluir elementos y valores que están muy por encima del PNB. Y es por eso que hay una necesidad para evaluar el progreso de las sociedades. Es decir, decidir o definir, incluir estos valores, estos elementos de valores. En Bhutan utilizamos como cuatro pilares sobre los que construimos y desarrollamos este Producto Nacional de la Felicidad. Podríamos tener más pilares. Podríamos tener más pilares o menos. Pero estos pilares son algo como las condiciones que necesitan ser colocadas en el lugar para que las personas tengan esa sensación y sentimiento de felicidad, de satisfacción, de contentamiento y de seguridad. Entonces, uno de los cuatro pilares que utilizamos cuando consideramos este Producto Nacional de la Felicidad es asegurarnos de un desarrollo económico, social, equitativo y... ...equilibrado. Porque surge de la distribución injusta de oportunidades para las personas en la sociedad. Y así, tan difícil como es este propósito, el gobierno se ha de asegurar de que los recursos y las oportunidades se distribuyan de forma rápida. Es una forma equitativa entre las diferentes regiones, comunidades del país. Es mucho más fácil de decir que de hacer. Pero... ...hay que ser un intento... ...hay que ser un objetivo, un objetivo consciente... ...de mover en la dirección de alcanzar la equidad y la felicidad. ...en order for people to experience a sense of well-being and security and health. Pero debe haber esa intención, ese propósito de moverse en esa dirección, de esa distribución justa, para que las personas puedan experimentar esa satisfacción. Porque, en realidad, en la felicidad nacional, no es una propuesta pura filosófica, idealística. Porque esta propuesta de la felicidad no es simplemente algo filosófico, utópico, idealista, sino que hemos de tener en cuenta unas consideraciones básicas económicas para que funcionen. Necesitamos una infraestructura física, como ruedas, bridges, escuelas, hospitales... ...y lugares para trabajar y para enviar servicios a la gente. Necesitamos unas infraestructuras de carreteras, de puentes, los recursos necesarios para que la gente pueda trabajar. ...se han de poner en su lugar los medios materiales básicos necesarios. ...y debe haber una seguridad económica y material básica para que podamos vivir una vida confortablemente. Pero esto no es todo. Pero esto no es todo. En Bhutan, el natural ambiente es extremadamente importante. Su Majestía, el 4º King, en realidad, decreto que hay una constitución que sea la madre de todas las normas, para guiar las governaciones. Y en esta constitución del Reino de Bhutan, hay una provisión que establece que la 60% del país debe permanecer bajo la paz para todos los tiempos. Y el rey decretó... Porque otro de los aspectos que es fundamental es el medio ambiente y el cuidado del medio ambiente. Y el rey hizo por decreto que en la política de Bhutan, el 60% del país se ha de mantener como zona verde, como zona de naturaleza. Protegida. Aunque es un país pequeño. Aunque es un país pequeño. Aunque es un país pequeño. En su superficie, que no es muy grande, se encuentra una variedad y una riqueza de fauna y flora. muy rica y muy variada. Y atribuimos una gran importancia a todas las formas de vida en Bhutan. Y entonces... La relación entre los seres humanos y todas las formas de vida no es solo una relación material, sino una relación también espiritual. Hoy, actualmente, el 70% del país es zona verde. Y... 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 y así queremos seguir dando ese retorno a la Madre Tierra y cuidar de que esas formas de vida estén a salvo y bien y así también recibiremos la sostenibilidad de parte de la Madre Tierra y así como los hombres de la Madre Tierra, la Madre Tierra, la Madre Tierra y la Madre Tierra y nuestra relación con ellos de diversas formas es importante porque nosotros seres humanos somos como un microcosmos del macrocosmos donde compartimos la vida con muchos otros y por eso en Bhutan le damos tanta importancia a la tierra que caminamos, el aire que respiramos, el agua que utilizamos y bebemos así que la conservación y la integridad de nuestro planeta en Tierra entero es tan importante para que nosotros veamos nuestras vidas así como para la sostenibilidad de las vidas futuras así que la salud del planeta Tierra y de nuestro entorno inmediato es una condición importante para el bienestar y la felicidad de las personas El tercer pilar de la Madre Tierra es la preservación y la promocion de nuestro antiguo heritaje, nuestro beliefs, nuestro valor, nuestro outlook y nuestro worldview porque son estos valores, nuestros principios, nuestros ideos, nuestros outlookos que definen nuestra identidad como la nación y como la población y el tercer pilar es la preservación de nuestros valores, tradiciones, principios que son como un legado que son los que nos dan como ese sentido de identidad donde sea que vivamos y en cualquier nacionalidad que estemos, de una forma u otra todos somos seres culturales la cultura es la manifestación de quienes somos la forma en la que hablamos, la forma que vestimos, la forma en que jugamos nuestros juegos, cantamos nuestras canciones organizamos el arte y la arquitectura, nuestro lenguaje y literatura, nuestros rituales, nuestras costumbres, tradiciones, creencias, sueños y aspiraciones, nuestros miedos y supersticiones todas estas cosas juntas, crean nuestra cultura y la cultura es lo que nos da nuestro sentido de identidad nuestro sentido de pertenencia la cultura es una declaración de quienes somos como personas como personas y como nación para nosotros en Bhutan, todo lo que es arte, arquitectura, canciones, danza, juegos los rituales, los rituales, costumbres y ropas, todas estas cosas juntas nos convierten en quienes somos como personas y como nación y es importante para nosotros preservar y promover nuestra cultura y promover nuestra cultura y estos nos dan un sentimiento de identidad y de bienestar y de pertenencia el cuarto pilar del producto nacional de felicidad es promover un buen gobierno es un pilar extremadamente fundamental porque el buen gobierno es el que es transversal a todos los otros pilares es fundamental porque ese buen gobierno se puede ocupar de que los recursos y las oportunidades se distribuyan de forma justa entre la sociedad es capaz de asegurarse de que estemos unidos juntos como personas y como miembros de la sociedad ese sentimiento de relatividad nos da un sentido de familia y de justicia y es un factor extremadamente importante para la felicidad en cualquier sociedad un buen gobierno es capaz de cuidar de la integridad del planeta Tierra y del entorno del medio ambiente y es el cuidado de la integridad y la sostenibilidad del medio ambiente que nos va a garantizar la sostenibilidad de nuestro futuro el buen gobierno es capaz de entender la importancia de los valores, tradiciones y el legado cultural porque esos legados culturales históricos son un punto de referencia para las sociedades yo diría que sería muy difícil para cualquier sociedad incluyendo esta creo que sería muy difícil para cualquier sociedad incluyendo esta imaginar el presente sin referencia a las grandes tradiciones del pasado los grandes fundamentos de la sociedad son toda la filosofía, la música, el arte, todas estas expresiones de las personas imaginemos cualquier sociedad sin toda esta riqueza de nuestros músicos, matemáticos, artistas el presente está construido en base al pasado así como el futuro está construido en base al presente lo que fue, lo que es y lo que será son importantes porque nos otorgan un sentido de continuidad y unos puntos de referencia por eso la cultura es extremadamente importante para cualquier sociedad y también especialmente para Bhutan y también especialmente para Bhutan o sea que ese buen gobierno se asegura de proteger esos valores culturales esas herencias culturales, legados, tradiciones a la vez que tomar beneficios del proceso tecnológico, la ciencia el buen gobierno es la función de servicio cuando la gente elige un gobierno hacen eso en base a la confianza de que juntos de que juntos los representantes y aquellos que eligen a las personas para que les representen trabajan juntos en armonía de forma que de forma que se promuevan y protejan los intereses de las personas de la sociedad nosotros creemos que nosotros creemos que si estas condiciones básicas se tienen en cuenta y se ponen en su lugar estas podrán satisfacer las mayores necesidades de la vida y del desarrollo por eso cuando hablamos de desarrollo debe tener en cuenta las necesidades del medio ambiente por eso cuando hablamos de desarrollo del entorno de las tradiciones culturales de la justicia y de la distribución justa de las oportunidades standard conventional economic measure of GDP does not take into account many of these claims apart from the material claims that is why our fourth king declared that gross national happiness is more important than gross domestic product we have no illusions about the challenges such a goal of development presents to us no tenemos no nos hacemos ilusiones sobre los desafíos que tal meta y objetivo se nos presenta a nosotros it's a difficult mission for any society es una misión difícil para cualquier sociedad but all nations must have a North Star pero todas las naciones tienen unas dificultades para empezar just as the ancient mariners on the wild open seas not knowing where to go looked at the North Star and found the security of the shore so also nations need a North Star to direct their attention and to direct their focus so that they can mobilize their mind, their time and resources in the right direction in many ways it's quite easy to achieve the goals of GDP you can cut down all the forests you can cut down all the forests you can cut down all the forests mine all the oceans exploit and use all the resources of this planet Earth and overnight you can double or triple or multiply your GDP and revenue but it's fair but it's just that it's correct if this generation uses up all the resources of this Earth if this generation uses up all the resources of this Earth what will our future generations have left for themselves? what will they leave for them? so Gross National Happiness as a development goal seeks to ensure the needs of the present generation as well as the needs of succeeding generations of people and life forms that's why so far over the past 35 to 40 years since His Majesty proclaimed that gross national happiness ought to be the goal of our country's development we have been making efforts to move in this direction we have faced challenges we have faced challenges we know that it's not going to be an easy goal to achieve but we also know that we need we need we need we need a dream we need a North Star we need a goal and so far the ideal of gross national happiness has been our North Star but at the same time we also need a dream we need a goal we need a goal and so far the ideal of gross national happiness has been our North Star I must also emphasize here that term when Bhutan talks about gross national happiness many people believe that many people ask alright Bhutan you talk about gross national happiness it means everybody in Bhutan must be very happy that is not the case we are also flesh and blood human beings like all of you like people anywhere in the world like people anywhere in the world it hurts it hurts it pains us we have our aches and agonies as well our suffering but we feel that we must follow the road not taken but we feel that we must take that path that we have not taken because the road that the world has taken does not seem to bring about much happiness even though it has brought about tremendous material and physical from this it makes us ask what is the purpose of life what is the goal of society and what is the destiny of nations where do we go from the earth what is the combination what is the purpose of life and the goal of nations so we believe that if a nation has a big goal if it has a dream the subsystems of that nation ought to embrace and advance the dream we believe that if the nation if the country has a goal and a dream the subsystems of that nation will embrace that dream education is an extremely important subsystem of any nation education for example is an essential and important of each nation we believe that if education fails no nation can succeed but education succeeding no nation can pay that's why in 2010 the ministry of education launched a big nationwide educational reform initiative called educating for the loss of the national happiness that's why in 2010 the ministry of education launched a big nationwide we try to implement this program of educative of doors and national happiness with the strategy called building green schools green schools green schools as a means to an end and the end is green butan i must explain what i mean by green by green we mean a color but at the same time it is also a metaphor a metaphor for anything and everything that supports and sustains life and by life we mean human life animal life plant life bird life all life forms in their tremendous diversity and variety and for life we refer to human life but also animal life 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 of the birds of all forms that are living in life green schools have eight elements thank you thank you